Ven y montate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve ya aquí, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve ya aquí, tú eres la yoki Que tú eres honder, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y ahora lo que abusa es poder, quiero tocar y no ver Síganlo Vámonos pa' la danger zone, que es lo que la llevan Saben quiénes son, conmigo ella es otra versión Le gustan los feelings como Iverson Pa' calentarte yo tengo el don, llegaste cruz y te vas Si lo estás pensando vete con Nicky que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo Pero voy a escribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame el location que yo bajo y te lo instalo ¡Alo! No te me vayas foco, ni te me pierdes tú a poco Sé que te gusta el look si tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yaki, tú eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te ve yaki, tú eres la yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y hablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos y robí tu sing Que mueve el montón, que hace mal que el jean Dura como dumbbell sin ir la jean Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka Si la presiona, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te precea Esa movie de bichote, no la capea Buscarla pa' que vea, te tira y te frontea, uy Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka Ya caché ese pokémon, tu pelo es el hakimon Pa' la yoki se pare sillón Y ven y móntate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo llego a pasear la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki A tu asesina bomb, yo llego a la yoki Hey